Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la tarde de Canal 26. Buen miércoles, Majo, ¿cómo estás? Muy buen miércoles para vos también, Santiago, para todos los que nos acompañan en esta tarde de Canal 26. Como siempre, hasta las 17 horas recorriendo las principales noticias del mundo. Y empezamos en el ámbito internacional y tenemos que hablar de que el ministro de defensa ruso ordenó a sus tropas sí que se retiraran de Herzog. Exactamente. Cambios en la guerra, en este caso, como adelantaba Majo, esta ciudad de Herzog, las tropas rusas están replegándose. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, ordenó a sus tropas que se retiren de la orilla occidental del río Dnieper ante los ataques ucranianos cerca de la ciudad de Herzog, anexada por Rusia. Proceda a retirar a los soldados, eso fue lo que dijo en televisión al general Sergei, comandante de las operaciones rusas en Ucrania, quien, bueno, admitió que la decisión de replegarse a la margen derecha del río Dnieper no fue nada fácil. Shoigu aprobó el repliegue después de que Surovikín admitiera en un reporte que la defensa de la ciudad en la orilla derecha del río Dnieper era inviable y que en las condiciones actuales tampoco era posible abastecer al contingente militar ruso desplegado en esa zona. Por su parte, Surovikín detalló que unos 9.500 soldados ucranianos han muerto o resultado heridos desde el mes de agosto, esto, en la región que limita con la península de Crimea, fecha en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron la contraofensiva en Herzog. Rusia, que ha cedido en los últimos dos meses territorios en Donbass, en el este de Ucrania y que se retiró también de la región oriental de Kharkov, anexionó la región de Herzog en septiembre, al igual que Donetsk, Lugansk y Saporizia, pero sin controlarlas en su totalidad.